Siempre confié Que tú me querías Más dentro de tu alma Nunca existí El tiempo pasó Todo ha terminado Y tú nunca supiste Lo que yo sentí por mí Ahora me encuentro Entre un mar de soledad Perdiendo poco a poco Una ilusión Tratando de olvidar El pasado y mirar Simplemente la verdad Y así seguiré Viviendo recuerdos Soñando que un día Amor encontraré Y así seguiré Ahora me encuentro Entre un mar de soledad Perdiendo poco a poco Una ilusión Tratando de olvidar Tratando de olvidar El pasado y mirar Simplemente la verdad Simplemente la verdad Y así seguiré Viviendo recuerdos Viviendo recuerdos Soñando que un día Amor encontraré Amor encontraré Amor encontraré Amor encontraré Amor 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 Amor